¿Qué haces? Déjalo ahí ¿No deberíamos dejarlo donde lo vean? Buena idea ¡No, no, espera! ¡Así lo me llevo contigo! ¡Ay! ¡No! ¡No me coman! Hay un problema ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡No! 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 Te dije que se habían ido. Miren quién llegó. ¿No tienes un pobre animal indefenso que almorzar? No deben estar lejos. Se fueron por aquí, o por allá, o por acuya. ¿Sabes seguir un rastro? No lo creo. Soy un per... Puedo seguir árboles y hojas. Ese es mi negocio. Acaban de partir. Sigue, Verde. Salieron hace dos horas. Sigue, Verde. Salieron hace dos horas. No tienes que tolerar esto. Dame al bebé. Encontraré a los humanos antes que ustedes, Manfred. Y quieres hacer tu buena acción del día, ¿no? Solo sé a dónde se dirigen. Al paso, Glaciar. Todo el mundo sabe que tienen un campamento del otro lado. A no ser que sepan rastrear. No llegarán antes de que el paso se cierre con la nieve. Y eso sucederá. Mañana. Así que, puedes darme al bebé o perderte en la tormenta. Tú eliges. Aquí está tu bodoque con patas. Lo regresaremos a los... Ay, el... Acompañarnos. Ay, por... El guía. ¡Mani! ¿Puedes decirles un segundo? No. Quiero encontrar al... Para liberarme de... Y también de un bebé. No siempre tendrás a la bola de grasa que te proteja. Y cuando llegue ese día... Tendrás que cuidarte la espalda. Porque serás mi seno. Oye, super rastreador. Adelante donde pueda verte. Ayúdenme. Por favor, cayenlo. No soporto oírlo. He comido cosas que no se quejan tanto. No deja de moverse. No lo cargues así. Cuidado con la cabeza. Solo ponlo en el suelo. Si son tan buenos, ¿por qué no lo cargan ustedes, mi niño? Tiene muy seca la nariz. Significa que algo no anda bien. Pues mojasela. Haz lo que te digo. Enseguida. Tiene una de esas cosas para bebés. ¿Y eso? ¿Qué si se hace popis? ¿Dónde crees que está? Este niño se está pudriendo. Oye, tú. Revísalo. ¿Por qué tengo que revisarlo yo? Porque devolverlo fue tu idea. Porque eres una rata insignificante. ¿Y por qué te aplastaré si no lo haces? ¿Algo más? ¡Hazlo ya! No puedo creerlo. Cuidado, cuidado. Con permiso. ¡Sí, cuidado! Espera. No juegues con eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me tropiezo! ¡Uy! ¡Guacan! ¡Está limpio! ¡Caíste! ¡Ay, ay, ay! ¡Para que se te quite! Oye, dale otro. ¡Le gusta! Hasta yo me siento mejor pegándole. ¡Séntenlo lejano! ¡Quítate! ¡Déjamelo a mí! ¡Tonta, bebé! ¡Aquita! ¡Tonta, bebé! ¡Aquita! ¡Tarado, lo asustas! Debes tener hambre. ¿Un poco de leche? ¡Uy, me encantaría! ¡Tú no! ¡El bebé! Pues que me viste cara de mamá sustituta, ¿eh? Tu lugar en la cadena alimenticia no te permit... ¡Basta! 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 ¡Comida! ¡Basta! ¡Golfo! ¡Aquita! ¡igsados! ¡Basta! 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 ¡Pasta! ¡Basta!